La increíble travesía de la mujer más rica del Reino Unido en el superyate de 120 millones de euros La vida de Kirstie Bertarelli es fascinante. Ha sido reina de la belleza, compositora de música, cantante. Pero el título que la ha hecho conocida mundialmente es el de ser la mujer más rica del Reino Unido. Ni la mismísima reina de Inglaterra, ni la escritora J. . Rowling han podido destronar del primer puesto a la multimillonaria Kirstie, de 46 años con una fortuna estimada de 11,5 billones de libras, que alcanzó su estatus en el año 2000 tras casarse con Ernesto Bertarelli, que, curiosamente es el hombre más acaudalado de Suiza. . La fortuna de los Bertarelli proviene de la empresa farmacéutica Cerono, que Ernesto, de 51 años, heredó de su padre en el año 1998. . Gran parte de los ingresos de esta compañía provienen de las ventas de una medicina contra la esclerosis múltiple. En 2007 la familia vendió Cerono a la farmacéutica Merck. . Los millonarios Bertarelli están de actualidad por su increíble travesía en un superyate, valorado en 120 millones, que está considerado, con sus 96 metros de eslora, como la embarcación privada más grande fabricada en suelo británico. . Su fabricación se mantuvo en secreto durante dos años y en ella participaron 200 trabajadores. Llenar el depósito de este mega yate cuesta unos 300 mil euros. . Con este barco se han ido hasta Boston, Estados Unidos, donde su llegada generó una gran expectación entre los curiosos que se acercaron hasta el puerto para verlo amarrado. . En el yate se pudo ver al matrimonio descansando y disfrutando de las maravillosas vistas de la ciudad norteamericana. El Baba Yi, que así se llama este fabuloso barco, fue un regalo que el multimillonario quiso tener con su esposa. . Cuenta con seis cubiertas, piscina y helipuerto. . Además de mucho dinero, Kirsi y Ernesto tienen una bonita familia y fruto de su amor han nacido tres hijos. . Viven a caballo entre Londres y Suiza y a pesar de su gran fortuna, los Bertarelli no se olvidan de los que lo pasan mal y comparten parte de su fortuna con lo más necesitados. . Gracias a la fundación que lleva su nombre financian proyectos filantrópicos por todo el mundo. . Aunque el nivel de riqueza de Kirstie Roper, su nombre de soltera, lo ha conseguido gracias a su matrimonio con Ernesto, lo cierto es que la británica proviene de una familia acomodada. . . Los Roper eran los dueños de una de las mayores fábricas de cerámica del mundo, Churchill China. Su infancia transcurrió tranquila montando a caballo, jugando al tenis y cantando en musicales de su Staffordshire natal. . . Fue precisamente la música lo que más llamó la atención de la joven Kirstie que ha sido compositora de grandes éxitos de la música como el tema Black Coffee que escribió para el grupo All Saints y que se convirtió en éxito mundial. . . Antes fue Miss Reino Unido y quedó segunda finalista en el concurso de Miss Mundo del año 1988. La variopinta trayectoria de Kirstie se dirigió finalmente a dedicarse a la música, pero esta vez como cantante. . Tras su enlace matrimonial pasó a ser coronada como la británica más rica. . . .